Las estadísticas de la DINASED, las muertes violentas en modalidad de sicariato se han reducido en un 33,33% en Guayaquil en relación al año 2014. El coronel Víctor Arauz señaló que el trabajo conjunto con las unidades de policía comunitaria es fundamental en la consecución de los objetivos. El alto índice de la muerte a la carta en los últimos cinco años empujó la tipificación del sicariato en el Código Orgánico Integral Penal, en vigencia desde el 10 de agosto del año pasado, con una pena de 26 años de prisión. Ante esta situación, la Policía Nacional a través de DINASED están evacuando ya las primeras diligencias investigativas, descartado hasta el momento totalmente la hipótesis del golpe. Hace dos años se creó la DINASED. Según el director de la unidad a nivel nacional, el número de casos ha disminuido en un 16%. En la zona 8, particularmente en Guayaquil, asegura el porcentaje es mayor. Tenemos que en el 2014 tuvimos nueve casos y en el 2015, seis. Esto implica una reducción del 33.33%, particularmente en el delito tipificado en el Código Cicariato. Los seis casos del presente año se cometieron en populosos sectores de Guayaquil. Tenemos en el distrito Pascuales 2, en el distrito Portete 3 y en el distrito 1. Son los lugares específicos donde se han dado las muertes violentas con la modalidad de sicariato. El teniente Jason Zurita asegura que aquella disminución en las estadísticas se sustenta en acciones policiales que desbaratan organizaciones narcodelictivas. Efectivamente es por el tema este de la droga que está vinculado, es para encargar o por en sí, por ganar el territorio de cierto determinado lugar para la venta de droga. Hay que reconocer y resaltar en este caso la labor que hace la policía comunitaria, la labor que hace la policía preventiva, tanto en los controles, en la cuestión de control de motocicletas, en el control de armas. En la policía saben que pese a la ostensible reducción, acabar con el sicariato y las muertes violentas es un trabajo sostenido e inacabable, informó Jorge Escobar.